¿Por qué tengo frío permanente? ¿Por qué no haces ejercicio? No hago si hago mil. No. ¿Quién dijo que no? Cuando te estás estático mucho tiempo te baja la temperatura corporal. No, es por el azúcar. No, es igual que cuando te quedas dormido. Cuando te quedas dormido, a fuerza se te va a bajar la temperatura corporal a menos que estés enfermo. Pero, cuando te mueves, se te quita el frío. Ya, pon la pista de lado. Pero no tengo que leer, sí. Pon la pista de aquí. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chifrido. De un chavo que me dice que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir a darse un baño Que un aburrido me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que quiero que sea mi dueño El chico del apartamento 512 El que se me pone corazón saltar Esa que es la locata, noche y noche y día Yo no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me pone tartanuda y más Es que yo pienso sueño noche y día Eso no es Pero hoy cinco decidido de veras Todo mi amor a confesarle Tocó su puerta y se me enchina la piel Y me contestan afuera Y mi corazón se quebra El chico del apartamento 512 Es el que me hace corazón saltar Es el que me va a dar noche y día El chico del apartamento 512 Es el que me pone tartanuda y más Es que yo pienso sueño noche y noche y día Es solo él A ver El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar El que hace mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Es a quien le hago cartas noche y día Es a quien le hago cartas noche y día Que no puede entregar Va de nuevo El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Hasta que salga El chico del apartamento 512 Es el que me... No, es que ahí la estás agregando El que hace mi... El que hace mi pobre corazón saltar Es el chico del apartamento 512 El que hace mi pobre... El que hace a mi pobre corazón... El que hace a mi pobre corazón saltar Es el chico del apartamento 512 El que hace mi... El que hace a mi pobre... No, el que... El que hace a mi... El que hace... El que hace a mi pobre corazón saltar El que hace a mi pobre corazón saltar El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puede entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartamura y más Es aquel que yo pienso, sueño, noche y día Es un heredero ¿De nuevo? El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Y cuando yo me voy ¿El que hace a mi pobre? ¿El que hace? El que hace a mi pobre corazón saltar Eso va de nuevo El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512 Quita el Que hace a mi pobre corazón saltar Este a quien le hago cortos noches y día Que no voy a entregar El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar Este a quien le hago cortos noches y día El que hace a mi pobre corazón saltar El que hace a mi pobre corazón Es que no, es que la gente está... El que hace a mi pobre corazón. El que hace a mi pobre corazón saltar. El que hace, el que hace. El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamuda y más. Es a quien yo pienso y sueño noche y día. Es en quien? Es en quien? Es en quien yo pienso y sueño noche y día, el suelo de él. De nuevo? El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón... ¿Qué hace? El que hace a mi pobre corazón. ¿Qué hace? El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamuda y más. Es a quien yo pienso y sueño noche y día, el suelo de él. Va de nuevo? Venga, hasta que salga. El chico del apartamento 512, es... Va de nuevo? El chico del apartamento 512, el que hace a mi pobre corazón saltar. Va de nuevo? El chico del apartamento 512, es el que hace a mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamuda y más. Es en quien yo pienso y sueño noche y día. Es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamuda y más. Es el que me hace tartamuda y más. Es en quien pienso y sueño noche y día. Cada día es igual por mi pasillo, nunca llego a mi puerta sin oír el chupido. De un sabio que me dice que me está esperando, lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y un aburrido me detiene otra vez y yo le pinto interés. Cuando de pronto sale del ascensor, un hambre de mis sueños. El que quiera para mi dueño, el chico del apartamento 512. El que hace a mi pobre corazón saltar, es a quien le hago el chuchiría. ¡No! ¡No me voy a dejar! ¡Ay, por qué no me muere esta canción! ¡Fíjales! A ver, coros van a ser... ¿Tú cuántos coros van a ser? Todo en la academia. Todo. Amén. No me acuerdo. ¿Puede ser la academia basada también? Si está ocupado Benjamín, no, pero si está... Pero Lau, veamos primero mi canción. Que venga, por favor, que venga... ¿Puede ser, si antes no está haciendo nada? Puede ser... Sí, va a ser muy bien. De nuevo, por mientras que llegan. De nuevo. Ah, no está, está trabajando. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el sufrio. De un tavo que me dice que me está esperando. No, 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 no. Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pico interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños Es que queda para mi dueño El chico del apartamento 512 Que hacía mi pobre corazón saltar Es que le hago cartas de una noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me pone en toda la mura y más Es el que yo pienso en sueño noche y día El sueño de él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toma su puerta y se me china la piel Y me contesta una guerra Y mi corazón se quebra El chico del apartamento 512 El que me deja en toda la mura y más Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tartamura y más Es el que yo pienso en sueño noche y día El solo de él El solo de él Ok Van a ser nominada Y le dicen a Eri, por favor Nominada No, no, María, ¿verdad? Tengo aquí en la clase tengo a María María, ¿ah? No, 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 Eri está ocupada Porque me sale como las reverendas tías Abuelas y madres Mi hija es que Para ver si podía Las estructuras Eso no se pensó con cardio Bueno, la verdad es que ¿Te nominaron? No No, en cardio no Porque iba a cambiar Me nominaron O sí me nominaron Sí te nominaron Porque Es verdad, sí me nominaron Les encantó, pero me nominaron No ¿Te nominaron a mí? No nominaron a Karol No nominaron a Karol Por favor, por favor Por favor Ok Es que muchas veces lo bueno A ver, silencio, Edgar Vas a hacer esto Los dos Y el chico del apartamento 512 Ok Escúchalo Cada día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chupido Pero sabe que me dice Que me está esperando ¿Quién sabe chiflar? ¿Sabes chiflar? Es decir Y darse baño Y un abogido Me dice Es Cada día que vas por mi pasillo Y me El chiflido Al tiempo de la canción Más fuerte A ver A ver Audición de chiflidos Yo no puedo No daño Qué machirulo Qué machirulo eres Qué machirulo Y no daño No daño Que no la ni Ya Ya Así, Edgar A ver A ver Pero viento que ahí está el micrófono Para que se diga bien Y no daño Pero no se va a ir Y no daño Y no daño Al costado Báilale Carolina Báilale Del chavo que me dice Que me está esperando Lo mejor que puedo hacer Quiere decir Y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo me pido Y me pido Cuando de pronto Sale del ascensor Ven el chavo De mis sueños El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar Que se que le hago cartas Muchas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace Tarta muda y más El sangueño Que en su sueño Noche y día Eso no es Pero hoy por fin Me he recibido De veras Todo mi amor A confesarte Toco a su puerta Y se me chica la piel Y me contesta una buena Y mi corazón se queda El chico del apartamento 512 Que me hace El corazón Que no sé Que no sé Que no quería Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace Tarta muda y más Es en quien yo pienso Sueño noche y día Eso no es Mano Me llego de nuevo Un momento Cada día es igual Por mí Un momento No sé No sé Lo que voy a hacer A mi puerta Sin oír el chico De un chico que merece Que me está esperando Lo que voy a hacer Sin ir a su baño Que un aburrido Me detiene otra vez Y yo le pido Y yo le pido Y yo le pido Un interés Un guapo de pronto Sale del ascensor La imagen De mis sueños El que creo Que sea mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace Mi pobre corazón Soltar Es aquel Le hago cartas Noche y día Que no puedo entregar El pico del apartamento 512 Es el que me hace Tarta muda y más Es el que pienso Sueño noche y día Eso no es Eléctrica Y la terminación De la vida No puedo estar De pedidas Junto con mi amor A cruzarte Un toco se corta Y se me cinta la piel Y mi corazón Se quebra El chico del apartamento 512 Que me hace Mi corazón Te va Si no puedo entregar El chico del apartamento 512 Que me hace Por el amor A ver Vamos a entregar Las cosas No, no, no ¿Para qué le miento? Para sube no me voy a llegar hasta allá Cuando sube Un semitono ¿Para qué le hago de emoción? No me voy a llegar hasta allá ¿Para qué le hago de emoción? El chico del apartamento 512 No puedo encontrar El chico del apartamento 512 ¿Para qué le voy a parar La camina A ver Gracias El primero Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin ojir el chifilo Veo el chavo que me dice que me está esperando Y lo mejor que podía hacer es ir a darse un baño Y lo mejor que podía hacer es ir a darse un baño Y lo mejor que podía hacer era darse un baño O sea, todo era un baño Me quise remedar a mi Eres mi reto, fíjate, eres mi Everest Eres mi Everest, y ahora vas a ver Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin ojir el chifilo Veo el chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir a darse un baño Y un aburrido me dejé otra vez Y yo me dejé otra vez Un cuarto de pronto sale bien a ser un baño Tú la es más que te haces El que quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que me hace mi corazón saltar Es el que en la hogar pues noche y día Y no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tardar muy dañadas Es el que en la hogar pues noche y día Eso no es Pero hoy por fin me he decidido de ver Todo mejor hay conozcarte Tengo más suerte y se me quita la piel No me contesta una buena Y mi corazón se quebra El chico del apartamento 512 El que me hace mi pobre corazón saltar Es que no cansa de la hogar pues noche y día A ver, se tú salgo El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar 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 El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas no sería Todos van a hacer con ella El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Y se queda sola, ok? 1, 2, 3 El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar, el que sea mi pobre corazón saltar. Es que ya dice, Selena, dice, el que sea mi pobre corazón saltar, 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 el que sea mi pobre corazón saltar. Ah, entonces dejamos la pausa al principio. El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar. Ok. Hace una pausa aquí antes de él El que sea mi pobre corazón El que sea mi pobre corazón Saltar Va de nuevo Un, dos, tres El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón Saltar Va de nuevo El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón Saltar Va de nuevo Va de nuevo Un, dos, tres El que sea mi pobre corazón Saltar No anticipes a él Dale una pausa No, dale una pausa aquí Pausa Un, dos, tres El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón Saltar Va de nuevo El chico del apartamento 512 Cuatro El que sea mi pobre corazón Saltar 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 El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Que no voy a entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tatamura y más Es el que yo pienso y sueño noche y día En su mujer Va de nuevo Va el chico y Un, dos, tres, y El chico del apartamento 512 Es el que me hace corazón saltar Va de nuevo Un, dos, tres, cuatro El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Es el que hace mi pobre corazón saltar Va El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día Él solo es Ok El chico del apartamento El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 1, 2, 3 y El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar De nuevo 1, 2, 3 y El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que me hace tanta muda y más Es el que me hace tanta muda y más Ok 1, 2, 3 y El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartón Va de nuevo Va de nuevo Tomás 1, 2, 3 El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Ay Dios mío Baja El que hace mi pobre 1, 2, 3 y El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Va de nuevo El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar A de nuevo El que sea El que sea mi pobre corazón saltar El que sea El que sea mi pobre corazón saltar No, dos, tres y El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar Es que aquí en la ca... Es el que leo Va, un, dos, tres y El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar Es que aquí en la ca... No, dos, tres y El chico del apartamento 512 A ver, salgo Benjamín Un, dos, tres y El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar El que sea mi pobre corazón saltar No, el tiempo El que sea mi pobre corazón saltar El que sea mi pobre corazón saltar El que sea mi pobre corazón saltar Un, dos, tres y El chico del apartamento 512 El que sea mi pobre corazón saltar El que sea mi pobre corazón saltar Un, dos, tres, y El chico del apartamento 512 El que hacer mi poder corazón saltó El que hacer mi poder corazón saltó El que hacer mi poder Un, dos Un, dos, tres El chico del apartamento 512 El que hacer mi poder corazón saltó A ver que sea A ver, todos con la manita Un, dos, tres A ver, Benjamín 1, 2, 3, 4 El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar A de nuevo 1, 2, 3, y El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar A de nuevo El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar Esa que leo Yo no sé si se la ves con Edgar Y tú vas a una más arriba El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar No, el que sea mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar Va, un, dos, tres y... El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día No, refuérzame la de Benjamín y tú refuérzame la de Edgar, ¿ok? Un, dos, tres y... El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar El chico del apartamento 512, el que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Exacto. Un, dos, tres, y... El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Es el que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace la trámula y más. Es el que le hace el sueño noche y día, que no puedo entregar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. ¿Sí? Va. Vale. Con música. Son de la pista. ¡Túbalo! Ahí puede ser, Carolina. ¡Túbalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo! ¡Ay! ¡Ay! Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin olvidar el chifrilo. ¡Ay! ¡Ay! El chavo que me dice que me está esperando. Lo que debería hacer es ir y darse un baño. ¡Ay! Y un aburrido pertenecer la vez, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. ¡Ay! ¡Ay! Todo el mundo sale del ascensor con la imagen de mis sueños. El que quiero para mi dueño es el chico del apartamento 512, el que a mí sí quiero las 11 da. Es el que les hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tartamuda y más. Ese en que yo pienso y sueño noche y día, eso lo es. Pero hoy por fin me he decidido de ver. Todo me dura el corazón de él. Me toco a su puerta y se me enchina la piel. Y me contesta una feira y mi corazón se quebra. Es mi boda del apartamento 512, es el que me hace el corazón saltar. Es el que les hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tartamuda y más. Es el que me hace tartamuda y más. Es el que me hace tartamuda y más. La pones otra vez, te quiero pedir algo. Hola, directora. Hola, Edgar. Me toca el cabello. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chifilo. De un chavo que me dice que me está esperando. Lo mejor que te va a hacer es ir y darse un baño. Que un aburrido me detiene otra vez. Cuando el pico es. Cuando de pronto sale del ascensor. El chico del apartamento 512 es el que me hace tartamuda y más. El chico del apartamento 512 es el que hace el corazón saltar. Es el que me hace tartamuda y más. El chico del apartamento 512 es el que me hace tartamuda y más. El chico del apartamento 512 es el que me hace tartamuda y más. No, pero que suena cantar, que se escucha cantar. No, pero que sí tiene que existir melodía, pues. No, no, pero no. Ok. Este, ¿vo, si suena bien con melodía? Ajá, y si no, lo voy a escuchar. Este, ustedes hacen, Edgar y Eri van a hacer, ustedes hacen el primero. El chico del apartamento 5, 12. En el chico. Sí, 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 pero, ¿eh? Hacemos un, dos, tres, cuatro, pa, 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 pa. El chico del apartamento 5, 12. ¿Es en el último? Ahorita es en el último. El chico del apartamento 5, 12. ¿Pero no responde el ojo? Sí. No, no, no. Ustedes hacen, ah, y ustedes hacen, ah. Ok. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ya. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lo que me suena como, ah, 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 ah. Y parece, nula. Ah, 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 ah. ¿Qué pasa? ¿Nasal no? ¿Qué nadie? Que no sea... ¿Se dio la nota de ustedes? Bien. A ver, Benjamín, pásate para acá. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, no sé dónde entramos. Nos va a tromar esa canción, Dilda, ahora. Y se me enchina la piel Y me contesta una huella Hola, 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 hola Si te hable la parte, me dos cinco, doce ¿Más? Ah, más, a tarde. Heavy A ver, Benjamín, hay varios Vayas Va, sí Ahí va, ahí lo practicamos Ahí va Una buena idea Pero ustedes son el primero Ustedes son... PAM, 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 PAM Sin tono O sea, PAM, 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 PAM Sin tono, no alguno Ustedes me hubiera gustado con tono, pero... Pero soy horrible, porque parece claxon Pero sin tono Sí, parece claxon Sí, parece claxon Tengo un poco a su puerta y me destina la piel Y me contesta una huella La trae el chico del apartamento 512 En la cuarta ya no se... Uh, hay un silencio que se prepara para... Ok Es que esa pieza es de carajo, qué malo Aquí ya no Y me contesta una huella La trae el chico del apartamento 512 ¿Qué me hace el corazón? Sí, lo que pasa es que la estructura de la pista no se presta a puesto No Y se oye así como... Uh, 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 uh Déjamelo, oigo Hoy, hoy... Hoy me lo pones Voy a checar Yo voy a checar la pista, por qué Ah, 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 ah El chico, ve Y ahí es cuando viene la subida de tono Voy a decir lo que sería Se veía bien, porque prepara para el final Porque eso es lo que se nos dijo Y no se dice, uh, es un coro como tan sos Pero cuando ahí fue el Lady hace sa Y el otro hace ah Es lo que hacen ellos Sí, de hecho es muy estiloso Te lo checo Sí Contigo Mierda Claro, dime que algo ¡Otra mío! ¡Eso yo! ¡Eso yo! Cada día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chipido De un chavo que me dice Que me está esperando Lo mejor que digo es decir Y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo le pido Un cuente ¿Qué haces tú? Cuando de pronto sale De la sección Una imagen de El que quede con el aburrido El chico del apartamento 512 Es el que me pone corazón cerrar Es al que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanto en lugar de atrás Es el que me hace sueño noche y día Es solo él Se lo que por fin He decidido que me Un aburrido Un aburrido Un aburrido Un aburrido Un aburrido El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanto en lugar de atrás Que hace a mi pobre corazón saltar ¿Qué hace a mi pobre corazón saltar? El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar ¿Qué hace a mi pobre corazón saltar? ¿Qué hace a mi pobre corazón saltar? A de nuevo Un, dos, tres, y El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar ¿Pero parejos? Sería parecioso Un, dos, tres El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar ¿Qué hace a mi pobre? ¿Qué hace? Ojo a ella Un, dos, tres, sí El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta mujer y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Yo sé que el afán de terminar con esto Te hace como... Pero se te oye corrido Es el que yo pienso, ¿entendrán? Tiene que todo y algún ritmo Es el que yo pienso, sueño noche y día El sol o él Que no te gane la urgencia de acabar con el trabalenguas este Daniel, ¿dónde está? Daniel, ¿dónde está? Daniel, ¿no? Orara la vida ¿Y qué más necesita? En cada día es igual Por mi... Después de carro ahorita�� la luna Pero ahorita voy por él Lo que llego a mi puerta Si no Pierdo, el chiflido No sabe quién me dice Dios sabe lo que me dice ¿Quién más a ver? ¿Qué más al Chiflido? Eduardo y a todos Yo quiero a miуда Pero entonces háganlo al mismo tipo Porque es Y no oye el chifflido PAM PAM No, no, no Si no viene el chiflido PAM PAM Ok ¿Eh? Piu Piu Oigan de Piu Piu Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta si no viene el chiflido De un sábado que me dice que me está esperando Lo que debería hacer es ir y darse un baño Y un abrigo que me tiene otra vez Y yo te pido de él Cuando dejamos salir de la sensación Nunca hay más que siempre De que quiero ser mi dueño El chico del apartamento 512 Que hace a mi pobre corazón saltar Es aquel lea o cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es aquel que yo empiezo y sueño noche y día Eso lo es Por fin Cinco, doce, es el que me hace tardar muy bien y más. Cinco, sueño noche y día, el sueño. Venga. Doce. Cinco, doce. Sí, se puede. Al revés. Cinco, doce. No, de nuevo. Exacto. Danza tu nudo. Ok. Cinco, doce. Cinco, doce. Cinco. ¿Cuál es tuya? Doce. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú qué haces eso? ¿Cinco, doce? Sí. O sea, voy a poner cinco, doce. ¿Los dos juntos? Van a empezar a la derecha, obviamente. Cuando llego a mi puerta. Por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiprido. Pero un chavo que me dice que me está escuchando. Va a ser aquí. Lo que debería hacer es decir y darse un pasión. Así es. Si un aburrido me detiene otra vez, un niño al fin, un interés. No, aquí que ya sea nada más. 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 Es porque no es nada más. No, aquí que ya sea nada más. ¡No, aquí que ya sea nada más! No, aquí que ya sea nada más. Dos. Abre. Abre. Eso. ¿Doce? Ese es el doce, ¿ok? Entonces di cinco doce ahora. Pero cinco es para esta. Edu, Edgar y Benjamín vienen conmigo. Benjamín y Edgar vienen conmigo. ¿Vaya nos seguimos montando a Coriol? Gracias. ¿Terminamos? Sí. ¿Eh? ¿Ya te acabó? No, todavía no acaba el día. ¿Y agüita? ¿Van con ellos? ¿Eh? ¿Sí? ¿A comer? ¿Puede no? ¿Puede no? No, no. ¿Puede no viva por mí? ¿A vuestra aquí afuera? ¿Rápido? Sí. Bueno, entonces, este... ¿Va a irme a hacer algo? Bueno. ¿Te vas o entras o te andas? No, no, no. A vos. ¿Sí? Pues quédate aquí si quieres. ¿Ya? Es que Monárez no sé qué pasa, ya no está. Porque en lo que llega, quédate aquí. Bueno.